suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de esta foto que subió ayer rafa marín jugador del arabes tras la supuesta entrada de vito roque que le costó la segunda amarilla en la injusta expulsión pues bien en la foto se ve una herida posiblemente producida por un taco en la tibia de rafa marín insinuando que esa herida se la hizo pues vito roque con esa entrada o posible entrada que le costó repito la injusta expulsión vamos a ver a quien quiere engañar rafa marín a quien todos todo el mundo ha visto ayer que vito roque ni lo tocó ni lo tocó esa imagen está manipulada o el pie no es suyo o es una imagen antigua o esa herida está producida por otra entrada del mismo partido es imposible imposible que vito roque ni tan siquiera le toca ayer y le haga esa herida en la tibia es más yo voy a añadir en la zona de la tibia donde él enseña la herida con las vinieras totalmente imposible que se haga una herida así supongamos que vito roque le tocó que no lo tocó pero supongamos que vito roque si le tocó sí que le clavó el taco pero con las vinieras totalmente imposible que se haga la herida que enseñó ayer es vergonzoso ver a un jugador de fútbol profesional intentar engañar a los aficionados de de esta manera tan cutre pues bien referente al partido de ayer hemos visto un buen barça pero sobre todo un barça sólido y es gracias al planteamiento que ha puesto xavi ayer en el partido contra la vez con el 4-4-2 es más como sabemos el barça ganó la liga de la pasada temporada con este mismo planteamiento 4-4-2 un barça sólido que se protege atrás que juega algunos tramos del partido al contragolpe y que no falla las ocasiones el mismo barça que hemos visto ayer y el que xavi tenía que haber puesto en toda esta temporada también pero bueno queda la champions league y esperemos que xavi ponga el mismo planteamiento contra el nápoli vamos a escuchar una parte de la primera entrevista que dio ayer legarense nada más terminar el partido contra la vez muy importante vamos a por ello que desde principio a fin el equipo ha sabido interpretar cada momento cada situación y que la han sabido jugar a la perfección si mi sensación es que hoy hemos sido un equipo maduro lo hemos sabido competir hemos estado muy sólidos atrás y la pena es ese gol encajado no que me ha dado mucha mucho coraje porque creo que teníamos ya el partido controlado con 0-2 y al minuto nos nos llega el 1-2 no yo creo que ahí es como cuando hay que hacer la falta táctica ganar ese duelo en banda no nos pueden centrar hemos hemos defendido mal el área por casi casi un una o dos veces en el en el partido y eso pues me enfada me enfada y me cabrea no porque lo hemos trabajado además lo hemos dicho se ha hablado pero en general a pesar de esa situación creo que el equipo ha hecho un partido muy maduro y muy bueno si precisamente además justo en ese momento que podría haber sido uno de los que eran anteriores partidos igual venían esas dudas o no se sabía interpretar el momento ha sido todo lo contrario se ha vuelto a coger la pelota se ha vuelto a bajar el ritmo y ahí han vuelto a llegar las ocasiones y se ha hecho el tercer gol no crees que eso demuestra mucha más madurez a pesar de la de la juventud de los futbolistas si es saber competir yo creo que era un era un campo muy exigente muy exigente muy físico muy de estar concentrado los 90 minutos pues en general a pesar del gol encajado que es el único momento para mí negativo del del partido el equipo ha competido muy bien con y sin balón y me voy muy satisfecho la verdad es la reacción que esperaba del equipo no tenía ninguna duda y ahí estamos miguel ángel román chavi buenas noches y felicidades por la victoria gracias si me permites la primera no te parece ya sé que nos gusta personalizar demasiado los entrenadores pero no te parece que hoy la min ha hecho el partido más completo desde que es jugador del primer equipo del barça por personalidad por continuidad por todos los minutos que ha jugado y la segunda que bueno para un entrenador que sus dos nueves marquen aunque al final has perdido a vito roque por por esa doble amarilla si la vamos a recurrir porque está claro que es un error no es otro error del árbitro hacia hacia no hacia nosotros no y bueno contentos y los dos nueves robert ya sabemos es un gol es nuestro goleador y puede pasar mala racha o él dice que ha perdido un poco la chispa pues hoy ha hecho un gran partido otra vez y vitor pues nos da esto nos da profundidad tiene gol tiene llegada y evidentemente es muy injusta la expulsión no a partir de ahí creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo en general en general muy buen trabajo estoy muy muy satisfecho hoy feliz por la reacción de los futbolistas que se lo merecen además evidentemente recibimos muchas críticas pero hoy es un momento de elogiar al grupo al equipo no y la última chav y le quería preguntar por todos los jugadores a los que ha retirado no más pregunta es verdad sí bueno la min es ya lo vemos no es un talento bestial bestial creo que es una aparición aparecen muy pocos en estas en estas condiciones no tiene todo tiene todo y además trabaja para el equipo no esto es lo más importante no evidentemente tiene 16 años pero cómo trabaja cómo se faja ayuda al lateral bueno esto es lo más importante no que tiene la humildad para para trabajar y luego ya vemos el talento natural que tiene es bestial y la última dos jugadores a los que ha retirado gundogan y pedri gundogan que le hemos visto saliendo con las asistencias y pedri que le veamos también con con hielo viendo cómo está el equipo hay que preocuparse ha hablado con ellos dos no no he hablado con ellos pero no hay lesión no no hoy no hemos acabado con con lesionados hemos acabado bien o eres un golpe en la espalda gundo que no le no le dejaba correr cómodo y no pedri nada pedri ha sido un cambio porque lo he visto más fatigado y ha entrado fermín para dar un poco de de más piernas para el grupo de acuerdo muchísimas gracias chavis gracias buenas noches bueno como habéis escuchado xavi ha confirmado que no hay lesión de gundogan y pedri menos mal y que el club va a recurrir la segunda tarjeta segunda amarilla recibió vito roque yo sinceramente creo que el comité no se le va a quitar estoy seguro que vito roque va a tener que cumplir un partido de sanción es imposible no ver los atracos que está sufriendo el barcelona esta temporada es prácticamente imposible no ver los robos y los atracos que estamos sufriendo toda esta temporada que no jugamos bien te lo compro que hemos hecho muchas cagadas y xavi también esta temporada claro que sí pero que nos está robando un partido sí o dos partidos sí y otro no es clarísimo ya si vamos con el temazo principal bombazo xavi rectifica y cambia de opinión y además esta rectificación de última hora beneficia claramente al equipo pero lo curioso de todo esto es que xavi ha tardado más de media temporada en rectificar xavi se dio cuenta por fin de que el pivote lo tenemos en casa y se llama christensen ayer el danés cuajó un partidazo en la medular y fue clave la victoria del barça ayer contra el alavés es más si xavi pone el mismo planteamiento de ayer contra el alavés con christensen de pivote en champions estoy seguro que vamos a mandar al carrera napoli bueno lástima que esta rectificación de xavi viene un poco tarde pero también como dice el refrán rectificar es de sabio esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos